¿Qué es la caída del Estado mexicano en una espiral de violencia, corrupción y autoritarismo de izquierda? Es una amenaza directa tanto para los Estados Unidos como para los ciudadanos mexicanos. Este es el fragmento de un posicionamiento publicado la semana pasada por los think tanks conservadores más influyentes de la nueva derecha estadounidense. The Heritage Foundation, The Center for Renewing America, The Center for a Secure Free Society, The America First Policy Institute y The Texas Public Policy Foundation. El documento es una radiografía de la acelerada radicalización del discurso anti-mexicano en el Partido Republicano. Plantea que México ha dejado de ser un socio y aliado de Estados Unidos, por lo que el consenso político que durante décadas sustentó al Telecán, al T-MEC y a programas de cooperación bilateral como la Iniciativa Mérida simplemente ha colapsado. Traducción, la elección estadounidense de 2024 es la más importante para la relación bilateral en la época reciente. En juego, no solo está el futuro del modelo económico mexicano, sino la posibilidad legal de que Washington intervenga militarmente en México. Ken Cuccinelli, exsecretario de Seguridad Interior de la administración de Donald Trump y miembro del Center for Renewing America, un think tank que asesora las campañas de Trump y de Ron DeSantis declaró a The Financial Times que es momento de aceptar que la relación con México ya cambió. El tono abierto de agresión en contra de México no tiene precedente en la historia reciente de Estados Unidos, al menos no de un sector político que estuviera en posibilidad de llegar a la Casa Blanca. Estas organizaciones acusan que el gobierno mexicano mantiene una simbiosis consciente y voluntaria con los cárteles de la droga en varios niveles, incluso llegando hasta la presidencia. Se argumenta que esto ha quedado de relieve en la disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador de establecer pactos con las organizaciones criminales mexicanas y que ha manifestado defenderlos de acciones por parte de Estados Unidos. La derecha estadounidense sostiene que el Estado mexicano ha perdido el control del territorio. El gobierno está fallando en su obligación de proteger su territorio y evitar que sea utilizado como una base de operaciones contra sus vecinos. J.D. Vance, senador del Partido Republicano por Ohio y miembro de la nueva derecha impulsada por el empresario Peter Thiel, dijo hace semanas, amid the press, que la industria del fentanilo ha desestabilizado a México. Falco Ernest, analista de Crisis Group, especializado en el estudio de conflictos criminales y paramilitares en el país, considera que el tráfico de drogas sintéticas se ha vuelto una fuente de disputa política y territorial entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Documentos judiciales de Estados Unidos muestran que la transición de las organizaciones criminales mexicanas hacia el tráfico de fentanilo inició en el 2014, precisamente en un año que fue punto de inflexión en la explosión de la tasa de homicidios. Las críticas de la derecha estadounidense están sustentadas no solo en la incapacidad del gobierno mexicano para asegurar su territorio, en el clásico argumento del Estado fallido, sino en las consecuencias de salud pública que tiene el tráfico de fentanilo. El año pasado, 85.000 estadounidenses murieron por sobredosis de opiáceos, la mayoría por complicaciones por consumo de esta droga sintética. El fentanilo se ha convertido en un tema que le permite al Partido Republicano movilizar a su base. Las sobredosis afectan de manera desproporcionada a regiones rurales donde la derecha americana encuentra sus bastiones políticos. Las aseveraciones de los think tanks conservadores en relación a México no necesariamente están calibrados. La mayoría de las políticas propuestas por organizaciones como The Heritage Foundation ignoran las consecuencias que podría tener de desestabilizar profundamente el gobierno mexicano. El periodista Farid Zakari argumentó en un editorial reciente para The Washington Post que evaluar a México como un Estado fallido podría convertirse en una profecía autocumplida. Sin embargo, eso ahora es irrelevante. El posicionamiento es más bien un reflejo del creciente consenso dentro del Partido Republicano de que es necesaria una intervención militar en México para enfrentar a los cárteles de la droga que exportan fentanilo y otras drogas sintéticas. Esta postura, patente en pronunciamiento de congresistas, senadores y aspirantes a la presidencia, se ha vuelto un lugar común a lo largo de todo el espectro de la derecha estadounidense. La plataforma de prácticamente todos los aspirantes a la nominación presidencial del Partido Republicano apoya la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esta postura transita desde perfiles moderados, como el del exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, quien pretende convertirse en la opción del establishment del Partido Republicano en 2024, hasta el de figuras asociadas a la nueva derecha, como el empresario conservador Vivek Ramazwan. El expresidente Donald Trump ha solicitado el uso de fuerzas especiales en territorio mexicano para combatir a las organizaciones criminales, de acuerdo a un reporte político. Trump considera que debe utilizarse el rango completo de opciones militares contra los cárteles, de la misma manera en que acabaron con ISIS y con el califato de ISIS. En una entrevista para Político, el congresista republicano Mike Walz hizo énfasis en esta analogía utilizada por Trump. Abro comillas. Tenemos que empezar a pensar sobre estos grupos más como ISIS que como la mafia. Cierro comillas. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que se ubica en tercer lugar de las encuestas de la Primera Republicana, planteó un bloqueo naval a México en el Océano Pacífico. Algunas figuras del partido, como el exasesor de seguridad nacional John Bolton, rechazan la opción militar en México, pero el grueso de la base se ha comprometido con esta idea. El senador Lindsey Graham está promoviendo una iniciativa formal en la Cámara Alta para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Tom Cotton, el influyente senador de Arkansas, avala la iniciativa. Se trata de una legislación espejo de la iniciativa planteada en la Cámara de Representantes por el congresista de Texas, Dan Crenshaw, y el congresista de Florida, Mike Walz, para expandir los poderes militares de la Casa Blanca con fines de intervención en territorio mexicano. Mitchell McCowell, congresista de Texas, además introdujo una legislación para declarar al fentanilo como arma química. Nikki Haley y Tim Scott, los aspirantes más moderados a la nominación presidencial del Partido Republicano, han sugerido la intervención de fuerzas especiales en México para enfrentar a los cárteles. En el Congreso, iniciativas bipartidistas están considerando que México se ha transferido de la jurisdicción del Comando Norte al Comando Sur del Ejército Americano, una política que permitiría la implementación de un programa similar al Plan Colombia. La derecha estadounidense propone un cambio radical en la relación bilateral con México, dejar atrás la vieja política de Washington, de separar los temas comerciales de los de seguridad nacional y de hacer caso omiso a los casos de corrupción que condicionan al sistema político mexicano. La situación es crítica, y México se juega su supervivencia en la elección de 2024.